He estado probando varios rimel, varias mascaras de pestaña y esta ha sido una de mis preferidas Es el Colosal de Maybelline Hoy me lo voy a aplicar para que ustedes vean y lo chequen y si les gusta pues tengan una opción Vean mis pestañitas Y lo aplicamos en zig zag desde la raíz Es muy importante también la forma en que lo aplicas Tiene que ser desde la raíz y con un movimiento como de zig zag Y hacia arriba como si estuvieras empujándolas Porque esto ayuda ya al producto para que haga la función de subir mas las pestañitas Porque este cuando se seca ya no se mueve, quedan así bien paraditas Entonces aplicarlo y darle hacia arriba, hacia arriba Yo lo que hago es lo pongo en la raíz y trato de cerrar el ojo Sin presionar tanto para que también se ensucie tanto lo que es nuestro párpado Pero igual si se ensucie pues No importa, solo yo lo que hago es que a veces se me mancha y rápido lo quito O si no, dejo que se seque Y con algún cepillito así de este estilo Pero que no tenga producto Nada más te le barres así por encima y se cae Vamos a pasar a las otras pestañas De igual forma De abajo Hacia arriba Como peinándolas, dándoles un poquito de presión Y como yo les digo lo que hago Es Tratar como de empujarlas Y peinarlas Ya había probado De esta misma línea Pero El que es amarillo la verdad es que Uy no, a mí Bueno, el amarillo no me gustó para nada Pero este doradito Este doradito la verdad es que sí me gusta Ya lo tengo probando Varios días Para ver que tal funcionaba Y si valía la pena Recomendárselos Pero igual quiero que vean hoy Ay me pegué loco Quiero que vean hoy Este Desde ahorita como lo apliqué Y al rato que me vaya a ir A trabajar Para ver que tal Y esa fue Una pasada Ahorita que se seque Vamos a darle otra Para ver Cómo queda Pero sí, sí me gusta El de Yuya Que ya les había mostrado Sí las deja así Como a la primera Un poquito más Alargaditas El problema Y es que sale tantísimo producto Que deberán de ponerle De verdad Un filtro Para que No salga bastante Pero Este Este Me gusta mucho La verdad es que sí Me gusta mucho Y prefiero comprar Este Al de Yuya Porque Siento que Sí me las deja bonitas Y larguitas Y no tengo ese problema De que salga muchísimo producto O estar Quitando el producto Y vamos a pasar A darle la segunda Y Y grumos Pues no No siento que deje Como que grumo Si acaso Muy poquitos Pero pues Vaya Y vamos a darle La segunda Al otro De igual forma De abajo Hacia arriba Y Y pues así es Como quedan La verdad es que A mí sí me gusta Mucho Me gusta bastante Ay todo Digo que me gusta Mucho Bastante Bueno es que yo trato De presentarles Productos Que de verdad Me gustan Y que de verdad Me sirven No productos Que pues no Ni al caso Y por eso es que Me gusta bastante Pero así es como quedan Ya nada más Ahorita que se seque bien Voy a quitarle Lo que me manché O a veces Lo que hago Es agarrar A lo mejor Un pincelito Muy delgadito Y lo que hago Es como difuminar Eso que me quedó Y ya queda como si Me hubiera puesto Lápiz O algo así Y aparte Eso hace que le de Como una base A las pestañas Y se vean Aún más larguitos Por lo negrito Ok Pues así es como Me lo voy a llevar Y al rato Me tomo otro pedacito De video Para que vean Como queda En el transcurso Del día Y ya por la noche A ver como termine Con el Si lo compran o no Ay Y esta manchita Que traigo aquí La tengo Desde ayer Y no es que se acochine No me ha bañado Si me bañé Ayer fui a comprar Una paleta Para hacer Un maquillaje Que después les voy a enseñar El video La cosa es que Fui y Estuve calando así Lápiz Y este lo calé Y al principio Así quedó Super negro Mate Y ayer todavía Llegamos Hicimos de cenar Lave los trastes Hoy en la mañana Todavía hice Que hacer Trapié Hicí desayunar Hicí comer Me bañé Y todo esto Y Ha sobrevivido Si nos aprendió Es de la marca Gok Y ya después No lo compré Malamente Y tontamente No lo compré Porque dije Ay tengo muchos lápiz Ya negros Así de este tipo Este de verdad Es que Si me gustó mucho Entonces voy a regresar A comprarlo Y igual ya después Lo checo O hago una reseña De él Pero me gustó Y el precio Estaba creo que en ciento Y algo No me acuerdo muy bien Pero Siento ya lo dije Oh está súper bien Para todo el día También Estaría bastante bien Ok Bueno aquí los dejo Porque ya me voy Y tengo que sacar Los niños del baño Bye Y ya estoy Casi casi Así a punto De desmaquillarme Pero No recordaba Que estaba haciendo Lo de este Rimen Entonces que ya se han sido Antes de que ya se Ya he estado Todo Todo Me traje Y pues Ahí Si les dejo Si ustedes están buscando Algún Rimen Que sea Waterproof Que esté bien Enlito Que les lleve todo el día Que sus pestañas Quieren bien Bien para listas Este Está súper bien No está caro Son Dos Por Ciento ochenta y nueve Igual Yo escogí ese Yo escogí Otro De otra línea Pero de la misma marca De Maybelline En Walmart Por si quieren Y a comprarlo Yo creo que Este es uno De los Rimen Básicos Que tienes Que tener Y pues ya Aquí los dejo Para desmaquillarme Así bien Bien Y ponerme Mis pestañas En la cara Antes de que me ve Flojera Porque soy Súper floja Para desmaquillarme Pero Como estoy Tratando De estar probando Estos Productos Anti Envejecimiento Que les digo Pues tengo que Enviarme bien La cara Para poder Ponérmelos Y pues lograr Que me dan Resultados Así que no puedo Así como No Ya Ya No Te los dejo Bye Chau Chau ¡Gracias!